Amigos de CLC, vamos a esta noche a la Arena GDL, me encuentro con Albatros Jr. Albatros Jr., una rivalidad que se ha llevado desde hace dos semanas, de Arena Guadalajara y la Roberto, pero tienes como un pique con Kid Magic. Claro, lo dije y lo seguí diciendo, yo cualquier arena que me paro, puede ser rivalidad porque yo quiero destrozar a todo ese elemento que quiere sobrepasarse con unos chicos. No me importa, si tengo que desmacerarlo, lo que sea, lo voy a hacer. Va a haber un mano a mano, ¿qué espera? La gente está muy acionosa, está muy prendida con esta rivalidad. Puede ser que sí, espérenlo muy pronto. Va que va, ¿qué se puede esperar? Está Albatros 2023, que lo hemos visto seguidamente en la Arena GDL. Sí, pueden esperar muchísimo, ¿y qué más? En el terreno extremo, espérenlo muy pronto. Va que va, muchísimas gracias, ya saben amigos de CLC, ya lo digo, Albatros Jr.